Veamos qué pasa, ya saben, John Cena no sale hoy, sale el jueves, el 28 Así que eso ya saben, si quieren apoyar CodeLate hasta para cosas gratis Dejen su like, suscríbanse y comenten cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 Uy, esta skin le mejoraron la cara Sigue igual la cara de medio sádica Bueno, tenemos de regreso a solo una sección de Street Fighter Sakura y Blanca Ok, volvió la skin de Sakura Naruto, ¿no? de Street Fighter La mochila igual Gancho de Hanakase, ¿no? Blanca, Goku, digo, Hulk versión Goku Su mochila, Blanca-chan Bueno, la pantalla de carga Y los gestos, ¿no? que ya saben, es de cada uno Ok, lote entero de esto cuesta 2.200 Y aquí por separado, bueno, también hay un lote de picos, ¿no? Y del glider que es un... No sé, es un cerradito incienso, algo así Cuesta exactamente todo 1.600 el de acá El de los picos Y aquí por separado 1.600 y pues 800 cada cosilla, ¿no? Me vuelve la skin esta de la orden Que no está tan got En la foto sí parece bonita Pero en la vida real, en la cara, pues, meh 1.500 todo el lote Ya saben que tienen estilos Igualmente Es la skin del pase, pero repintada El pico Las skins estas de baseball 1.200 cada una Están buenas, la verdad, estas de aquí, ¿eh? Y bueno, el pico igualmente Y el glider que, beh, ahí, ¿no? Ahí Acá abajo tenemos al brotes 1.600 El camuflaje El hatchivat Que uno de ahí creo que lo quería Así que Ahí lo tiene Son cositas, pero 2.000 pavos Ya saben que tiene un Un estilo aquí de fuego De lava Oscuro Como se diga Y aquí por separado Nah Bueno Diario Asesinártica Ojo Skin Terra Mochila de Puma Esto ya había salido antes, ¿no? Así que no es tan antiguo tampoco El twist Eh, hoy está medio Medio shit, la verdad, ¿eh? Bueno, igual estamos martes Así que No hay como que tanto Y gestos de iconos, ¿no? 500 Y el salto del escorpión por 200 Mmm Nah Se queda el lebrón Lo de elote de verano Lo demás Y pues la skin de ayer Donde es la rubiza De la charlotte esta Nada Aguarden para John Cena Que sale el jueves El jueves al cambio de tienda Y para Dragon Ball Igual Lo mejor Ya saben Si quieren apoyar Code Elite Para cualquier compra Dejen su like Suscríbanse Y pues eso Nada